Bombas fantasma Bombas Fomi Bolsa blanca Y nylon Inflador de bombas Tijeras Pegante Llegó la hora de hacer magia Inflamos la bomba hasta que quede bien grande Cortamos un pedazo de nylon Y amarramos una de las puntas a la bomba Dibujamos los ojos y la boca en el fomic negro Luego lo recortamos A la bolsa le hacemos un pequeño agujero Por ahí pasa la punta del nylon que quedó libre Finalmente le pegamos los ojos y la boca a las bombas fantasma Estamos acá para ti Para que de ti que nos quieras Te diviertas y nos veas Estamos acá para ti